Francisca Lachapel ha sido muy abierta sobre los cambios en su vida personal desde que alcanzó la fama. Su decisión de separarse de su ex marido Rocky Lachapel y luego casarse con Francesco Zampogna fue un paso importante en su proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal. Aunque no se ha revelado todos los detalles de su separación, Francisca ha insinuado en diversas entrevistas que la relación con Rocky simplemente dejó de funcionar a medida que ella crecía tanto personal como profesionalmente. Uno de los factores que probablemente influyó en su decisión de separarse fue el cambio radical en su vida tras ganar nuestra belleza latina. Su carrera despegó, lo que trajo consigo muchas responsabilidades, exigencias y viajes que pudieron haber afectado la relación con Rocky. El comienzo de su relación con Francesco fue muy distinto, para cuando se conocieron Francisca ya había madurado tanto a nivel personal como profesional y parece haber encontrado en él a alguien que complementa su estilo de vida y apoya su carrera. En diversas ocasiones Francisca ha comentado que Francesco ha sido una fuente constante de apoyo, estabilidad y comprensión, cualidades que probablemente la ayudaron a tomar la decisión de formar una familia con él. En 2019 Francisca anunció su compromiso con Francesco, en 2021 dieron la bienvenida a su primer hijo Genaro. Según Francisca la chapele en el vídeo habla y en pocas palabras si ella hubiese seguido con Rocky hubiese tenido sus hijos con él, ellos no hubiesen sido bien visto en la sociedad. A diferencia del italiano Francesco, un hombre con buen perfil y además Francisca dijo que quiere que sus hijos saquen sus rasgos.